¡Ajá! Alconproducciones, una bella realidad en tu corazón, presenta a Marisol Chávez, la dulce maquillita. Entre los frutales yo me voy cantando, por el río Colca yo me voy bailando, viendo los paisajes de mi linda tierra, viendo su hermosura de mi paisanito. Es ella queñito que me está mirando, copora queñito que está bailando Tiene su carita de ser solterito, tiene su carita de ser solterito ¡A la hora, versón! ¡Para todas las chicas solteras! ¿Y dónde están los solteros? ¡Solteros chupachichis! Cuando yo le miro se pone contento, cuando yo le canto se pone corriente Por lo que yo veo en su lindo rostro, parece que quiere amores conmigo Como yo quisiera saber dónde vive, como yo quisiera saber de su nombre Para así robarle de su madrecita, para que se vaya con la maquinita Ahora, ahora, así, así, esa vueltacita Y Delmo Marrios, y Nelly Cayani Para toda la gente linda de Maca, Pinchullo, a Chumba ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Contigo Marcos Eves! Si eres solterito, con mucho gusto Si eres solterito, vámonos conmigo Si eres mañosito, te mando a tu tierra Si eres mujeriego, te mando a patadas Si eres solterito, con mucho gusto Si eres solterito, vámonos conmigo Si eres mañosito, te mando a tu tierra Si eres mujeriego, te mando a patadas ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Para todos nuestros hermanos peruanos Residentes en Estados Unidos ¡Baila, baila! ¡Portunatín y pastor! ¡Hola! ¡Contigo, contigo Marisol Chávez! Así es, voy a muy unir Para ver esas maquillitas con más ganas ¡Que se muevan, que se muevan!